Bien, este es el segundo vídeo dedicado a NAT, traducción de direcciones de red. En el vídeo anterior vimos la siguiente regla, vimos la regla masquerade, enmascaramiento. Y en este vídeo vamos a ver la diferencia que hay entre esa regla y otra que hace exactamente lo mismo, muy parecido, que es la S-NAT o S-NAT, NAT de origen. Bien, primero vamos a comprobar que todo lo que teníamos del vídeo anterior funciona. Para ello lo que vamos a hacer es un pin desde la máquina M1 a intruso, vamos a limpiar, y hacemos pin, un solo paquete y vamos a hacerlo a la dirección 145.12.0.42, que es la dirección de intruso. Tenemos aquí el... vamos a generar otra... bueno, os voy a decir dónde capturamos. Capturamos siempre NTH2, que es el interfaz de salida, el que va conectado a el intruso, y vamos a hacer una nueva captura. Vale. Bien, pues ya lo tenemos ahí y damos a Enter. Fijaros que en la captura se ha producido la captura de dos paquetes ICMP, el de petición, pin, y el de respuesta. Pero fijaros que aquí han aparecido las direcciones públicas de M5, es decir, la dirección de origen del paquete no es la máquina que ha enviado el pin, que sería M1, que tendría la 100... bueno, lo vamos a ver. A ver, tendríamos que poner IF CONFIG ETH0, y vemos que la máquina de origen es esta. Ha habido en el router una traducción de direcciones, ha traducido esta dirección a la dirección de ETH2, que es esta, 145.12.255.254, y por eso esa es la que viene aquí como origen. Y el destino, igual, cuando viene el paquete de vuelta, intruso lo que hace es destinar el paquete a esa dirección IP, y es el router el que se encarga de enviarla, dependiendo de la tabla que tenga almacenada, enviarla a su destinatario final, que es M1. Bien, eso ya lo vimos en el vídeo anterior. Lo que vamos a ver hoy es otra manera de hacer algo parecido. Pero antes de ver esa manera, vamos a cambiar la dirección IP del router, la dirección IP que tiene el interfaz ETH2 del router. Vamos a ver. Vamos a imaginar que tenemos dos zonas. Una zona externa, que vamos a suponer, por ejemplo, que esto es Internet. Y una zona interna, en este caso solamente he iniciado la LAN 1, y una zona interna que es esta. De momento solamente está habilitado este, que se comunique este, porque M2 no lo hemos configurado. Es específico M1 para que contacte con intruso. Esta sería la IP pública, que es la IP pública de ETH2. Esta sería la IP privada del router. En realidad tiene dos, tiene esta y esta, pero ahora vamos a considerar solamente esta. Y esta sería la IP privada de M1. Vamos a poner valores. La IP privada serían 192, 168, 1, 1. La IP privada del router es 192, 168, esto es un 9, 1, 255, 254, perdón. La IP pública del router serían 145, 12, 255, 254, es la última del rango. Y el internet, el intruso que nos está, que vamos a contactar con él, pues tiene la dirección 145, también pública, 145, 12.0.42. Esta también es pública. Vale, perfecto. Bien, ahora suponemos que M5 ha contratado a un proveedor de internet y esta IP pública no es fija, sino que es dinámica, es decir, que va cambiando. Vamos a ver si sigue funcionando el sistema de traducción de direcciones. Vamos allá. Vamos a irnos a... No, recupera el ratón. Vamos a irnos a M5. Vamos a salir de aquí. No. Vale, y lo que vamos a hacer es cambiarle, es decir, parar la dirección IP de Tether 2. Para eso vamos a poner el comando if config eth2 down. Fijaros que aparece aquí una ventana diciendo que el adaptador que estamos capturando, pues ya no está ejecutándose y por lo tanto ha parado la captura. Evidentemente estábamos capturando en eth2 y se ha dado cuenta el wirechart que ha pasado esto. Vale. Y lo que vamos a hacer es cambiarle la dirección IP de Eter 2. Y vamos a ponerle, pues, 145, la pública, ciento... perdón, 12, 0, 1. La primera del rango en lugar de la última. Era una clase B. Y le vamos a dar app, aunque no es necesario, pero le ponemos app para ponerla, para habilitarla. Fijaros que lo que ha pasado es que nuestro proveedor de internet nos ha cambiado la IP que teníamos pública y nos ha dado otra diferente, que es la 145, 12, 0, 1. Bueno, en el mismo rango de la clase B, pero otra diferente. Eso sucede muy a menudo en la realidad. Bien, vamos a ver qué sucede con NAT. Y para ello, pues, ya sabéis el procedimiento. Nos vamos a M1. Bueno, primero de ello, vamos a tener que hacer una captura de pantalla aquí. Vamos a volverle a decir que quiero Eter 2 e iniciar. No quiero salvar. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle el comando. Vamos a poner un poco más arriba. Un poco separado del dibujo. Y vamos a poner el comando que habíamos hecho antes, que era enviar un pin a intruso. Bien. Fijaros que aquí no ha cambiado y debería haber cambiado. ¿Por qué no ha cambiado la dirección del... No ha cambiado. Vamos a ver. La dirección IP de Eter 2. Vamos a hacer un ifconfig. Eter 2 es correcta. Vale. Y aquí, sin embargo, sigue la antigua. El WeChat sigue la antigua. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que podemos cerrar esto. Vamos a ver si hay que reiniciar el WeChat. Vamos a ver si hay que reiniciar el WeChat. Vale. Vamos a decirle que el interfaz va a ser Eter 2. Vamos a ver si hay que reiniciar el WeChat. Vale. Vamos a poner el filtro. Vamos a capturar. Y vamos a repetir otra vez el comando aquí. Vale. Pues no. Y aquí fijaros que ha habido un error. Vamos a ver por qué ha pasado esto. Vamos a ver el estado del cortafuegos. A ver cómo tengo la configuración. Vale. Y ya sé lo que ha pasado. He cambiado la configuración y he puesto SNAT. Vale. Bueno, pues precisamente puedo comentar por qué está sucediendo esto. Está sucediendo esto porque en la forma SNAT, yo lo que hago es fijar una dirección estática pública del router y la fijo a 142.12.255.254. Por ello, como veis, sí que mandamos el paquete de ida, pero el paquete de vuelta, como ahora hemos cambiado la dirección IP de nuestro router, y es la 145.12.01, pues no llega la respuesta. Vale. Bien, vamos a solucionar esto. Para solucionar esto, lo que vamos a hacer es quitar este comentario de aquí y volver otra vez a Masquerade. Vamos a ver. Ahí está. Es decir, ahora tendríamos Masquerade. Masquerade lo que hace es, tiene la ventaja de que el router es capaz de averiguar el cambio en la dirección de nuestro interfaz y automáticamente cambia la tabla de traducción. Vamos a ver si eso es verdad. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es reiniciar una captura. No sé si habrá que volver otra vez a reiniciar WeRechat. Vamos a probar primero sin reiniciar. Vamos a parar. Y vamos a iniciar. Nueva captura. Vale. Y ahora nos vamos aquí. Y sigue sin salir. Vale. Ya sé lo que ha pasado. Esto lo hemos cambiado aquí. Pero hay que salvarlo y reiniciar el cortafuegos. Que siempre se me olvida. Vamos a reiniciar el cortafuegos. Esto era con el comando. Aquí lo tengo en el historial. Aquí está. Restart. Vamos a pararlo y iniciarlo. Vale. Y ahora sí que debería funcionar. Vale. Aquí no ha llegado el pin. Pero en cuanto se lo dé aquí. Como el cortafuegos ya está actualizado. Pues aquí lo tenemos. Mirar que sin tener yo que cambiar la dirección. La tabla NAT ha sido capaz de detectar que ha habido un cambio en la configuración de la IP pública del router. Ha pasado de la 125.12.255.254 a la 01. Y efectivamente lo ha hecho bien. Es decir, ahora el origen de los paquetes no es la máquina M1, sino la nueva dirección IP pública del router. 125.12.01. Y en la respuesta igual. El intruso responde a esa dirección. Vale. Vamos a irnos a la configuración y explico un poco más las diferencias. Bien, aquí tenemos. Vamos a borrar esto. Ya no lo necesitamos. Aquí tenemos las diferencias entre la regla más grade. La tenéis aquí. Como veis, las cadenas son las mismas. La tabla también. Es decir, la tenemos que hacer en la tabla NAT. La cadena es por routing porque la traducción se hace después de enrutar. Es decir, ya sabéis, primero pasa de ETH0 a ETH2 y después es cuando se cambia la dirección. Aquí condiciones. Pues la salida va a ser por ETH2. Tenéis aquí la variable. El origen va a ser M1. Estamos trabajando siempre con M1. Vale. Y la opción es más grade. ¿Eso qué significa? Que la opción más grade va a tener un poco más de sobrecarga en el router. ¿Por qué? Porque cada vez que cambia la dirección IP pública de nuestro router va a tener que recalcular la tabla. Es decir, eso lleva su tiempo. Es decir, hay una sobrecarga de trabajo en el router. Sin embargo, si nosotros conseguimos una dirección fija y siempre ETH2, es fija, podemos utilizar la sintaxis de SNAT. ¿Por qué? Porque con el parámetro o con la opción to source le indicamos cuál es la dirección pública de esa interfaz, la interfaz de salida del router. Como veis, en este caso he puesto 145.12.255.254 y eso es porque nuestro proveedor nos ha dado esa IP y esa IP no va a cambiar en la vida. ¿Ventajas que tiene utilizado el SNAT? Pues que tiene menos sobrecargas. Desventaja. Que en el momento en que cambie la dirección IP pública, en el caso de que tuviéramos un proveedor que nos proporcione IP dinámicas, esta regla no valdría. Porque en el momento en que nos cambie y nos ponga 145.12.0.1, hemos visto, aquí arriba, hemos visto que no nos llega la respuesta. Porque incluso no sabe llegar a la 145.12.255.254 porque se la hemos cambiado. Bien, pues esto es todo. Bueno, si queréis tener un ficherito para finalizar este vídeo, si queréis tener un ficherito de status del cortafuego, es un poco más curioso, lo he modificado, os lo voy a enseñar. Aquí he modificado, he puesto dos mensajes antes de la tabla filter y antes de la tabla NAT. Y lo he puesto coloreado para que sea más fácil de identificar. Si queréis, pues lo amplío un poco para que podáis copiarlo sin problemas. Ahí tenéis el script. ¿Y qué nos hace este script? Pues que cuando pongamos cortafuegos e iniciemos el cortafuegos con el estado, con status, pues va a aparecer una tabla filter y una tabla NAT. Y además con la opción verbos en cada una de ellas en la que podemos ver lo que tenemos configurado. Aquí, por ejemplo, tenéis en la cadena postroutine, tenéis la regla que hemos creado para enmascarar, masquerade, aquí lo tenéis. Y ahora vamos a ver qué sucedería si cambiamos el cortafuegos y en lugar de poner la regla de masquerade, podemos comentar para no perder esa información y descomentar esta. Acordaros de que tenéis que reiniciar el cortafuegos, cosa que a mí se me ha olvidado antes. Tenéis que poner restart para que coja la nueva configuración. Y ahora lo que vamos a ver es el estado como cambia la regla. Fijaros que la regla es ahora el destino o la acción es SNAT. El origen sigue siendo M1, la interfaz de salida sigue siendo ETER2, el destino puede ser cualquiera, podemos acceder a intruso o a cualquiera que esté conectado en Internet, pero lo hacemos a través de esta dirección IP, que es la IP pública de nuestro router. Tener mucho cuidado cuando utilicéis SNAT, aseguraros de que esa dirección no va a cambiar. Y con esto finalizamos el segundo vídeo sobre SNAT. ¡Hasta luego!